El 15 de junio los alcaldes de Tacna se reunirán en Lima con el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés. El burgomaestre Fidel Carita espera que al término de la reunión se pueda tener una fecha para reiniciar la mesa de diálogo. Este pedido le hemos dicho al presidente que hemos coincidido las autoridades de Tacna casi en su conjunto. Casi todos hemos firmado los alcaldes, el congresista, la gobernadora, y ello muestra la unidad que tenemos las autoridades de Tacna. El alcalde Fidel Carita fue una de las pocas autoridades que sostuvo una reunión con el presidente Ollantumala durante su visita a Tacna. El burgomaestre dialogó con el primer mandatario cuando regresaba a Lima. En esta semana hay una reunión el día 15 con los alcaldes para ver una serie de proyectos que también son de necesidad urgente en cada uno de las provincias y sitios de la región. En la reunión que se sostendrá con el ministro Valdés, los alcaldes darán a conocer cuáles son los proyectos que necesitan cada provincia y distrito de Tacna. La reinstalación de la mesa de diálogo también será tocada. Entendemos a los alcaldes que la mesa de diálogo es el mejor camino para poder viabilizar la solución de los problemas que están pendientes respecto principalmente de los temas ambientales mineros. Por lo tanto hemos solicitado que ella pueda actirse en mejores condiciones, de tal manera que la paz social pueda garantizarse en esta región. Durante la breve reunión con el presidente Ollantumala, Carita ratificó que Tacna necesita que se cumplan los pedidos que fueron hechos en agosto del 2011. Además agradeció las constantes visitas del mandatario.